Música Si quieres la agarras, cada jugada que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual, aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar, toda la vida es un baile y te pueden bailar, aunque nos quieras, lo verás en una calle. Chau en un par, dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración, caño, taquito, chilena y tablón, el fuego sagrado de mi corazón. Oh, 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 oh Toco y me voy, la camiseta es como un dios, como me voy, no importa cuál sea el color. Toco y me voy, la camiseta es como un dios, como me voy, no importa cuál sea el color. Y si me pinta la cara, hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena no voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha bueno va Dando la vuelta manica me doy Subiendo al latido de esta vibración Tune el jueguito y toma para el gol El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color ¡Aquí va a ser amor! 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 ¡Aquí va a ser amor!